Radio Universidad te invita al 13º Festival Que Viva el Salterio, celebramos 15 años al aire. Nuestro salterista invitado de Eslovaquia, Mikhailo Zacarilla, acompañado de Ulises Abendaño, al piano nos acompañarán en esta gran celebración. Jueves 6 de octubre, Teatro de la República. 8 de la noche, entrada libre. Consulte la cartelera en www.dulcemelos.org.mx. ¡Te esperamos!